Cristian Bernardi contó por qué volvió de Debo hacer un tratamiento post-Covid. El ex volante de Colón de Santa Fe, Cristian Bernardi, explicó los motivos de su sorpresivo regreso de Brasil, donde había fichado hace solo dos semanas con el Club Fortaleza. Los estudios que realicé indican que Debo hacer un tratamiento post-Covid y requerirá varias semanas. En poco tiempo espero estar de vuelta en cancha y con más ganas que nunca. Gracias a todos por su preocupación y mensajes. Explicó Bernardi este jueves a través de su cuenta de Instagram. A solo dos semanas de su llegada a Brasil, el exjugador de Colón regresó a la Argentina por problemas de salud. Así lo anunció el miércoles, a través de su página web, el Club Fortaleza, institución a la que el mediocampista cordobés había sido transferido a fines de diciembre de 2022. Fortaleza Sporteclube anuncia que, por problemas particulares, el mediocampista Cristian Bernardi regresa a Argentina. Tras una decisión de común acuerdo con el club. Extensamente, por todo el profesionalismo y la relación entre el club. El atleta y su personal, Fortaleza le desea mucho éxito al jugador en sus futuros desafíos. Expresó el club brasileño en un escueto comunicado sin mayores precisiones. Un día después, el propio Bernardi se encargó de aclarar la situación y dijo que se debió a las secuelas del coronavirus. Los estudios que realicé indican que debo hacer un tratamiento post-COVID y requerirá varias semanas. El Fortaleza de Brasil había confirmado el 28 de diciembre la llegada de Cristian Bernardi. Por quien abonó 1,500,000 de dólares para ejecutar la cláusula de salida, ya que el jugador tenía contrato con Colón hasta diciembre de 2024. El volante cordobés de 32 años, surgido de instituto, llegó a Colón en junio del 2016. Bernardi disputó 181 partidos con la camiseta de Colón, sumando el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y marcó 21 goles, uno de los más recordados en la final de la Copa de la Liga en San Juan, el 4 de junio de 2021. Con la desvinculación de Bernardi, se desarmó por completo el mediocampo sabalero que fue campeón ante Racing. En primer lugar, se fue Alexis Castro a fines de 2021, mientras que a mediados de 2022 dejaron la institución Federico Lertora y Rodrigo Aliendro. Lo que se lee ahora.